ok bueno aquí con el gran riner david que nos vino a acompañar entonces estamos visitando a esta familia en esta bella comunidad de ceibita aquí ya está y aquí estamos en las riberas de la quebrada de ceibita en las riberas de la quebrada de ceibita bueno siempre es una tradición tomar refresquito cuando llegamos a entonces nos tomamos el refresquito o se lo toman ustedes después como como va a estar la cosa vamos a y se lo toman ustedes después mejor ahí porque de repente ya va a ser entonces ese radio ese radio me está diciendo acá el amigo de que ya no le funciona ya no le está funcionando el radio a al amigo santiago y pues para él es importante una radio que es la forma como él se entretiene se divierte y pasa pues tranquilo porque ausencia de sus ojitos pues el oído lo tiene desarrollado entonces con eso con eso él se divierte se entretiene y ahora los ojitos siempre se le iluminan a él cuando le recordamos a una persona y esa persona está es la novia está viendo no así es que se pone feliz cuando le recuerdo a la novia como se llama la novia como que se llama la novia marcia 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 se llama macho a macho bueno es que es un hombre yo creo que es extranjera esa novia es extranjera va y ahí te va a salir llevando esa novia te va a salir robando y se va a quedar yo llorando tu mamá porque te va a robar esa novia o no aquí te tiene que venir aquí así es que hay que arreglar bien bonita la casita verdad para qué ya se nos va a casar santiago no va a quedar santiago hay que arreglar la casita pues sí amigos y amigas estamos acá entonces a solicitud del amigo carlos y pues ya hemos mostrado tenemos dos vídeos uno de la parte exterior y el otro de la parte interior con eso creo que ustedes quedan en conocimiento de las condiciones en que vive doña rita pero sí que la verdad que una señora muy ordenada desde entrada el patio bien aseadito todo acá además tiene su cría de animalitos y como les digo yo doy constancia de que ella ha sido una persona totalmente entregada con su familia con su muchacho principalmente este niño desde pequeñito yo lo miraba o lo andaban en un triciclo o ella lo andaba y siempre si siempre agarradito del hombro de ella y ahí los dos los dos inseparables han sido de por vida cuántos años tiene años tiene ya santiago 20 mil 20 años 20 años ya que ella como madre ha pasado la prueba como madre y ella pasó la paz tiene otra tiene unos días 7 pero ella ella no tiene problemas no tiene problemas y está trabajando yo creo que según tengo entendido está ahí por súper gotas o ya pero como atrás otro primo y y una hijastra del tío si caminan juntos los tres muchachos ok ah bueno y la cuidan en la casa que bien que bien bueno entonces es excelente es excelente pues que ya han liberado un poquito verdad la carga eso se entiende de que doña rita pues necesita ayuda y es una buena forma de que puedan procurar para la muchacha un mejor porvenir y ella pues lucha acá con santiago que santiago ya se le enamoró pero todavía no se va a ir de santiago no todavía no te va para santiago estás enamorado pero todavía no te va está en casita todavía ok ok con estas imágenes y con esta expresión nosotros nos retiramos de este punto y ahí les dejamos entonces para la evaluación este vídeo donde ustedes ya pueden ver como doña rita y santiago pues conviven acá en este vecindario ubicado en la comunidad de ceibita en los bordos o en las riberas de la quebrada de ceibita buenas tardes con permiso hasta en una próxima transmisión en un nuevo vídeo dios bendiga honduras y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes gracias